Gracias por pasarte en este nuevo vídeo del curso de Ansible barra Terraform. Esta vez lo que vamos a intentar hacer en este caso va a ser intentar juntar las dos tecnologías y poder poner un ejemplo de cómo ir ejecutando diferentes herramientas para diferentes usos. Entonces en este caso vamos a intentar primero dar una explicación un poquito teórica de cómo funcionaría toda esta parafernalia, de cómo juntar las dos herramientas y hacer algunas cositas juntos y luego ya intentaremos ver un ejemplo práctico para que veáis un poquito cómo funciona y cómo va la vaina. Entonces vamos a cambiar para que veáis un poquito cómo es el diagrama y tengáis así un poquito claro por dónde van las cosas. Entonces os cuento un poquito. Por un lado vamos a manejar lo que sería Terraform para hacer lo que sería el aprovisionamiento de las máquinas que nosotros estamos gestionando y luego por el otro lado lo que vamos a hacer es utilizar un script lanzado desde Terraform para poder lanzar playbooks de Ansible que nosotros vamos a poder gestionar lo que sería el despliegue de la aplicación o el tratamiento de la información que nosotros queramos en el arranque de la máquina. Entonces vamos a ir explicando ambos sitios para que vayáis viendo un poquito por dónde van los tiros. Bueno, lo primero de todo es que tenemos que tener dos repositorios diferentes, bueno, un mismo repositorio pero con dos carpetas diferentes. Por un lado vamos a tener el repositorio propio de Terraform que es el que nos va a permitir de alguna manera poder realizar el despliegue de las máquinas que nosotros necesitamos, es decir, lo que sería el aprovisionamiento de las máquinas como tal y en ese caso pues vamos a utilizar el repositorio de Terraform que nosotros tenemos configurado hasta ahora. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues evidentemente tendríamos que clonar ese repositorio a la máquina donde tú quieras empezar a trabajar, tendrías que configurar el proveedor de AWS, que esto si ya habéis visto el curso de Terraform ya deberíais de ser capaces ya un poquito de poder realizarlo y luego pues empezaríamos a ejecutar los comandos pues lo típico del Terraform init, Terraform plan, Terraform apply, etc. Una vez que hagamos el apply lo que va a pasar es lo siguiente, nosotros vamos a desplegar, en este ejemplo que vamos a ver van a ser dos instancias diferentes o dos tipos de instancias diferentes, que en este caso van a ser instancias de servidor de RKE2 e instancias de agente de RKE2, ¿vale? Que es una solución para poder instalar y configurar el sistema que nosotros tenemos montado para clusters de Kubernetes con Rancher, ¿vale? Con el motor de Kubernetes de Rancher. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que nosotros cuando vamos a lanzar estas instancias podemos asociar lo que se denomina un user data que esto lo hemos hablado ya dentro del curso de Terraform, ¿vale? Entonces, dentro de ese código de user data lo que vamos a hacer es, aparte de otras movidas, ¿no? Instalar Ansible, ¿no? Descargar un repositorio JIT con el repo Ansible y vamos a ejecutar un playbook de Ansible a través directamente de ese servidor ejecutándolo como local. Luego os explicaré cómo se hace, ¿vale? Entonces, lo primero que haremos será clonar el repositorio, instalar Ansible, ¿no? Y luego, a través de ese script, ejecutar un playbook de Ansible específico para el tema de los servidores. Entonces, en el caso del agente, pues tres cuartos de lo mismo. La única diferencia es que tendrá un user data específico suyo. Y luego, a partir de aquí, lo que haremos será realizar la instalación de Ansible playbook del agente, en este caso, ¿vale? Entonces, vamos a ver el código y vamos a ir viendo un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, vamos a ir cogiendo nuestro código. Vamos a irlo mostrando directamente por aquí para que veáis, ¿vale? Entonces, en el caso del código Terraform, ¿vale? Vamos a empezar por el código Terraform. Bueno, como siempre, ¿no? Vamos a configurar un determinado proveedor. Vamos a configurar, en este caso, vamos a hacerlo siempre con una Ubuntu. En este caso, vamos a hacerlo con una Ubuntu 22.04. Que veis que, bueno, simplemente estoy filtrando, pues eso, que en el nombre contenga Ubuntu 22.04, para que coja la última, most recent, ¿no? Que sea una máquina virtualizada y que la haya hecho canonical, en este caso, ¿no? Tres únicas variables que vamos a utilizar en este caso, sería el sshkeypad, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Para poder dar lo que sería la clave pública, ¿no? El sshkeyprivatepad, que sería con la clave privada. Y luego, pues, veis que aquí tendría que indicarle lo que sería la VPC que yo quiero controlar a partir de aquí, donde quiero hacer el despliegue. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Como siempre, ¿no? Damos de alta lo que es skeypad, es decir, le damos un nombre, leemos la clave pública y la subimos al servidor con este nombre, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues, dar de alta el security group, ¿no? Asociado a esa VPC que nosotros le marquemos, para poder realizar lo que sería la parte de la instalación del servidor y de la gente, ¿no? Claro, aquí va a haber un montón de ingres diferentes que vais a ver. Vais a ver el puerto ssh, el 80, el 443, y luego a nivel de salida con el 0, y luego vais a ver un montón de ellos diferentes, ¿vale? Algunos tienen que ver más con los APIs propios que son de Kubernetes, pues como este, por ejemplo, 9.345 o este 6.443 o algunos de ellos que van a depender más de la distribución que nosotros estemos utilizando en este caso, ¿vale? A nivel de CNI, es decir, a nivel del servicio o la implementación del apartado de red que nosotros vayamos a llegar a utilizar. Entonces, dependiendo de la que nosotros estemos utilizando, pues tendremos que utilizar una o tendremos que utilizar otra, ¿vale? Veis que aquí también hay puertos, ¿no? De tipo 30.000 por TCP y por UDP que podemos llegar a utilizar. Aquí estoy habilitando, por ejemplo, el ping, ¿no? Para que veáis. Bueno, veis que son un montón de ellos, pero aquí no me voy a parar, ¿no? Esto ya dependería, dependiendo del servicio, ¿no? Que nosotros utilicemos a nivel de red, lo haríamos, ¿vale? Luego vamos a trabajar con dos plantillas diferentes. Entonces, veis que en este caso vamos a trabajar con un user data server, ¿no? Que sería el que vamos a utilizar en el caso del servidor. Y este con un user data agent que se ejecutaría en los ordenadores de agente, ¿no? Tenemos el servidor por un lado y luego tenemos los agentes. En los servidores donde vamos a tener normalmente lo que es el control plane, ¿no? Y la parte de DC. Y luego en el otro serían los workers, ¿no? O los trabajadores que es donde vamos a lanzar los pods, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en el caso de la instancia del servidor, ¿qué hacemos? Como siempre, aquí le voy a decir que solamente quiero de momento uno. Aquí podéis colocar el número de servidores que queréis desplegar. Le decimos con qué AMI queremos lanzarlo. En este caso sería con una T3 large. Y vamos a colocarle una determinada zona de disponibilidad. En este caso vamos a colocar una sola zona. Pero, bueno, podríais hacer grupos, ya sabéis, ¿no? Podríais crear grupos en una zona de disponibilidad, otros en otra, para que fueran un poquito compatibles entre sí, ¿no? Le colocamos aquí, si os dais cuenta, el user data, es decir, el skip que yo quiero llegar a ejecutar, que evidentemente será de DivoPlatilla y lo vamos a utilizar, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Fijaos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es esto, que este sería el enganche que nosotros vamos a hacer entre Ansible y Terraform. ¿Qué hacemos? Pues lo de siempre, ¿no? Decimos que queremos ejecutar un skip de BAS, ¿no? Decimos que espere como 10 segunditos como para darle cierto margen. Y a partir de aquí lo que hacemos es la instalación de Ansible, primero a nivel de paquetes y luego a nivel de PIP, ¿vale? Para que actualice lo que sería el Ansible Core. Lo siguiente que va a hacer es descargar el repositorio de los ejemplos de Ansible. Se va a mover a la carpeta, pues eso, ejemplos Ansible 27 RKE. Y si os dais cuenta, directamente va a ejecutar el Ansible Playbook, en este caso RKE, no de server, install.yml, ¿vale? Que es este justamente que estáis viendo aquí a la derecha, ¿vale? ¿Qué hace en este caso? Si os dais cuenta, lo que va a hacer es una conexión local. Es decir, no va a ir a una conexión remota vía SSH, sino que va a hacer la instalación directamente desde local. ¿Qué hace en este caso? Pues hace una instalación, por ejemplo, de Docker. Que, bueno, Docker no sería del todo necesario tenerlo instalado ahora. Y, bueno, veis que ejecutaría todos los pasos, con todo lo que necesita, tal, tal, tal. Y luego veis que a partir de aquí, bueno, realiza algunos pasos de instalación de lo que es el servidor como tal. Arrancaría el servidor y, bueno, hace algunas partes de configuraciones que estáis viendo por aquí, ¿no? A la hora de obtener el token y todo lo demás. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, tenemos. Estás desplegando una determinada máquina dentro de AWS. Esa máquina ejecuta un user data. El user data lo que hace es descargarse los ejecutables de Ansible. Y descargarse nuestros playbooks y los va a ejecutar. Vale, vamos a intentar lanzar esto ya directamente. Vale, vamos a movernos a la carpeta. Cdws y esto tendría que estar en la carpeta. A ver, ¿dónde está en concreto? Vale, sería aquí, ¿no? En 17 Rancher Clusters seguramente. Entonces voy a ir a 17. Y efectivamente son los ficheros que estábamos diciendo, ¿vale? No, este fichero es un poco diferente. A ver, ¿dónde lo estaba cogiendo? De RKE, ¿vale? De 16. 16, ¿vale? Es el ejemplo 16. Ahora sí, ¿no? Entonces veis que aquí tengo todos los elementos fundamentales. Bueno, voy a cargar el source.env para que no me falle. Y a partir de aquí intentaría ejecutar el Terraform. Bueno, vamos a ejecutar todos los pasos, ¿vale? Lo primero sería ejecutar el Terraform init, el Terraform plan. Terraform plan, ¿vale? Y una vez que nos funcione bien el plan y nos diga, bueno, nos tenga claro qué es lo que tenemos que hacer, le metemos el Terraform apply. Bueno, esto lo vamos a ir lanzando y vamos a ir viendo luego en las máquinas qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Entonces vamos a irnos enganchando a AWS, ¿vale? Para que vayáis viendo un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Vamos a irnos a la consola. Vamos a ir al apartado de C2. Y vamos a ver que efectivamente aquí debería estar dando de alta las máquinas, ¿vale? Que nosotros le hemos indicado. Ya os digo que hay dos, ¿vale? Entonces, bueno, cuando termine de enganchar vamos viendo, ¿vale? Bueno, entonces veis que en este caso está intentando levantar primero la primera máquina y luego todo lo demás, ¿vale? Luego lo enseñamos con un poco más de calma, ¿vale? Entonces, esto creo que queda bastante claro. En el caso del user data agent es exactamente lo mismo, como estáis viendo, pero ejecutará otro skid diferente que son otros pasos completamente diferentes de un sitio para otro. O al menos tal como nosotros lo tenemos definido, ¿vale? Entonces, bueno, veis que aquí tengo algunas instancias, ¿vale? Que veis que está dando de alta varias instancias del agente y otra del servidor, ¿no? O sea que nos lo está haciendo más o menos guay, ¿vale? Entonces volvemos al main y, lo dicho, está dando anda un servidor, que es lo que habíamos definido. A partir de aquí, evidentemente, bueno, le va a poner como un nombre, ¿no? Del número de instancia, que es lo que veis aquí, de instancia 1, instancia 0, instancia 0, ¿vale? Y va a intentar ejecutar algún aprovisionador, que en este caso simplemente es para ver que está ejecutándose y que no nos da ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, lo siguiente que va a hacer es crear lo que serían las máquinas de los agentes, que en este caso veis que está dando dos. Aquí he colocado una T3 large que está colocado dentro de la misma zona de disponibilidad. Y en este caso, pues eso, le mete el otro user agent, ¿vale? Le mete los security group, bueno, aquí le estará haciendo como 20 gigas de tamaño y simplemente, pues eso, ejecutará esto y ya está. Al final, ¿qué debería de darnos? Debería darnos las direcciones IPs de los agentes y las direcciones IP de los servidores, ¿vale? Y luego veremos a ver si realmente no se ha ejecutado esas cosillas que hemos visto o no, ¿no? Y luego tendría que darnos, pues eso, los comandos de ejecución de Ubuntu, ¿no? Para todas las máquinas. Si todo ha ido bien, aquí al final, veis que ya me lo ha hecho correctamente, ¿vale? Entonces, si yo me engancho al servidor ahora mismo, para que lo veáis, ¿vale? Voy a intentar copiarlo y ejecutarlo, ¿vale? Voy a intentar ejecutarlo desde una ventana un poco más grande, ¿vale? Un momentito. Me traigo una nueva terminal, nueva ventana, correcto, aquí la tenéis. Y veis que en este caso, si engancho a la máquina, bueno, veis que efectivamente tendría que tenerla ya hecho. Y claro, lo que voy a hacer es un tile-f de barra barra log, barra user data log, ¿vale? Y aquí, como veis, está efectivamente ejecutando todas las tareas que nosotros le hemos indicado desde el principio. Bueno, veis que ya está en concreto, ya está ejecutando el comando del Ansible Playbook. Y aquí está haciendo toda la instalación de todos los paquetes que nosotros hemos identificado. Entonces, ¿cómo funciona esta vaina? Ya habéis visto, ¿no? Esto lo está haciendo, por un lado, en la máquina del servidor. Si nosotros nos vamos ahora a la máquina cliente, que serían los agentes, vamos a ver si en este está haciéndolo igual, ¿vale? ¿Vale? Vamos a loguearnos aquí. ¿Vale? Esto, que lo veáis bien, ¿vale? Intento loguear a la segunda máquina. Lo mismo, ¿no? Y aquí, otra vez, tile-f, para barra log, ¿vale? Para user data log. Y veis que está instalando los paquetes de Docker y si vuelvo a abrir otra nueva, exactamente igual, ¿vale? Vuelvo a traerme la nueva. Hacemos copia, ejecutamos, ¿vale? Vale, creo que me he metido mal la contraseña de momento, ¿vale? Vale, entonces, veis que si otra vez vuelvo a entrar a la tercera máquina, ¿vale? Y otra vez lo mismo, si pongo tile-f, barra barra log, barra user data log. Aquí veis que ya ha terminado de realizar el proceso de instalación y de configuración de estas máquinas, con lo que yo se supone que le he indicado directamente en el comando de Ansible, ¿vale? Vamos a pegar un pequeño repasito para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Bueno, como veis, efectivamente, las máquinas las ha dado de alta. Y fijaos, ¿vale? Entonces, desde el repo Terraform hemos ejecutado el Terraformin y el panel Apply. Ahí han dado de alta las dos máquinas. Ha ejecutado los user data server y el user data agent en cada uno de ellos. Y en uno ha ejecutado el playbook de Ansible del servidor y en otro ha ejecutado el playbook de Ansible de la gente. O sea que hemos podido poder realizar la instalación y configuración de dos tipos de máquinas diferentes y ejecutándose con los números de count, ¿no? Con la cuenta que nosotros le hemos indicado en cada uno de los pasos. Entonces, si os dais cuenta, en este ejemplo que yo os acabo de demostrar en este caso, hemos juntado, por un lado, lo que somos capaces de hacer con Terraform con lo que somos capaces de poder hacer con Ansible. Terraform nos ha permitido poder aprovisionar las máquinas que estamos gestionando y luego, por el otro lado, Ansible nos ha permitido automatizar las tareas que nosotros queremos hacer dentro de esa máquina con lo que tenemos hecho. Si os dais cuenta, esta es una combinación bastante poderosa a la hora de poder hacer las cosas y que podríamos llegar a automatizar perfectamente también dentro de algún tipo de proceso de integración continua o de despliegue continuo dentro de los repositorios que nosotros pudiéramos tener configurados o que pudiésemos tener hechos. Así que nada, muchas gracias por haberos pasado por ese vídeo. En los siguientes vídeos intentaremos ir viendo un poquito los módulos que dispone Ansible para que tengáis una pequeña guía de funcionamiento. Y luego ya iremos con alguna cosilla así más avanzada. Así que nada, muchas gracias por pasaros y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente. Chao.